Dijo también Jefferson Farfán que el Loco Vargas es chévere, pero es muy pesuñento. Esos dos se bombardean, olvídate. Ah, entre los dos. O sea, son una competencia. Es Alianza Yuppes. Esos dos siempre se meten unas bombazas. Pero es monstruo, o sea, sería monstruo, chévere. Y cuando nos juntamos, olvídate. Se dicen de todo, pero en buena onda, más en positivos. Pero la foca también contigo. También te va a ser duro. La última vez dijo Pablo, es un loco de mierda. Sí, 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 la depresión del negro se pasó. Pero todo bien, o sea... Obviamente cuando nos juntamos con Claudio Jefferson, el Loco, olvídate. Porque... ¡Polí! Claudio, desde que llegué a Alemania, y bueno, lo conocí allí en Alemania, siempre me dijo Paulín. O sea, la chapa te la puso él. O sea, el que digamos... Siempre me dijo porque, bueno, era como prácticamente su hermanito menor. Porque... ¡Polín! ¡Polín! Ahora yo estoy a un paso con Claudio, estoy a una hora de Bremen, Hamburgo. Él viene a Hamburgo, yo he tenido la oportunidad también de ir. Y nos estamos juntando cada vez más. Últimamente fuimos al concierto de Lady Gaga juntos. ¿Ah, sí? Sí, monstruo. ¿Te gusta? Monstruo, monstruo, monstruo. Es una loca. Esa sí es una loca. Monstruo, monstruo. El concierto es monstrísimo. Más suerte con las mujeres no necesitas, ¿no? ¿Quién, yo? ¿Por qué? Porque tienes mucha suerte, ¿no? Sí, he tenido suerte ahora, ¿no? Ahora es el último, último. He tenido suerte con la chica. O sea, ahora tienes más suerte que antes. Con la chica esta, sí, he tenido suerte, obviamente. La chica esta. Sí, nada más te voy a hablar. Punto. ¿Corre tabla? Este... ¿Qué quieres saber? No te voy a hablar del tema, no te voy a hablar del tema, ya, ya está. Ya, ya me arrepentiste, ya. Ok, corre tabla. Ya, bacán. Tú no corres tabla, ¿no? ¿Yo? Me estaba enseñando. ¿Estás enseñando? ¿No corres pechito o ya te puedes parar? No, no, no. Ahí hago mi gracia, hago mi gracia. Ya. Poco a poco. ¿More o tabla grande? No, no. Ya, longboard. Ok, ¿y con wetsuit o haciendo más papel? No, 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 en verano me enseñan. Ya. Bueno, para acabar, mándale un saludo a Talía. ¿Pero por qué quiere que le mande un saludo a Talía? Ella está contenta. Tranquila. ¿Está contenta? Sí, tranquila. ¿Tú también estás contento? ¿Te ves contento? Estoy contento, punto. Pero estás templado, pues, se nota. Estoy contento. Estoy contento. Nada más te voy a decir esto. No me saques nada más, porque no te voy a decir. Ok, está bien. Gracias, Polo. No, no hay problema. Estamos acá para servirte. Antes del pitazo final, debo confesar que entrevistarlo fue para mí sumamente difícil, porque siempre es difícil entrevistar a un niño travieso que preferiría estar jugando pelota o haciendo cualquier otra cosa en lugar de ir hablando con adultos abusos. Pero la entrevista fue también el final feliz de un certificado experimento de química. ¿Pueden un periodista gay y un ídolo del fútbol ser amigos? Todo indica que la respuesta es sí. Y ya se sabe que la amistad puede ser el mejor premio consuelo. Y nada más. Eso es todo cuando tengo que informarles, amables televidentes. Esa fue, en exclusiva, mi famosa historia con Paolo Guerrero. Gracias. 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 Gracias.